¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Guipúzcoa Rules, que es una nueva iniciativa, un nuevo espacio que vamos a dedicar a conocer el talento de Guipúzcoa, que es mucho, en este caso en deportes, y qué mejor manera de empezar que con el premio Guipúzcoa Quirolac, el flamante premio Guipúzcoa Quirolac de este año 2017, Ander Vilariño. Ander, bienvenido y enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Bueno, en un territorio como Guipúzcoa, que es muy pequeñito, pero que en deporte es gigante, tenemos campeones olímpicos del mundo, futbolistas profesionales, equipos masculinos y femeninos, en prácticamente todas las disciplinas en la élite, ser elegido el mejor deportista de Guipúzcoa entiendo que es un orgullo para ti, ¿no? Me ha pillado totalmente desprevenido, no me lo esperaba, porque ya, lógicamente, ya estoy llegando a los últimos años de mi carrera deportiva y no pensaba que lo iba a ganar nunca. A ver, lógicamente no es que yo sea el mejor deportista guipúzcoano de este año, yo creo que es el premio a reconocimiento a una temporada o a una trayectoria, a unos años, porque yo creo que este año, tanto este año como en otros, ¿no? Pero este año también ha habido muchísimos deportistas guipúzcoanos que han logrado muy, muy buenos resultados en distintas modalidades y, bueno, pues yo he tenido la suerte este año de que se haya acordado de mí, pues, la Diputación Foral de Guipúzcoa y todas las personas, toda la gente que entrega este premio y, bueno, pues para mí un orgullo, un honor y encantado y, bueno, y vuelvo a repetir que no me lo esperaba para nada. Ander, si se mira tu trayectoria, te puedes volver loco, ¿no? Son cerca de 300 carreras y, o grosso modo, en la mitad de ellas has subido al podio y algo más de una de cada tres las has ganado. ¿Se mantiene la motivación, se mantienen las ganas, el hambre de seguir ganando cuando han pasado 20 años subido en un coche? Es una buena pregunta. La verdad es que es complicado y sí que a veces te das cuenta de que, pues bueno, es difícil mantener la misma motivación, el mismo hambre. Ves otros pilotos más jóvenes o mismo pienso en mí mismo hace años y la verdad que las carreras las planteas de una manera diferente. Ahora quizás tiras más de experiencia, de saber hacer. Antes tirabas de velocidad pura todo el rato, todo el rato y acababas ganando pues por quedas que más rápido ibas, pero con mucho más riesgo. Ahora mides todo mucho más, pero sí que, pues no sé, en los últimos años, quizá ya no tanto, pero hace dos, tres años, cuatro años, sobre todo el primer año que corrí la NASCAR a nivel oficial, cuando nos dijeron este año va a ser campeonato oficial NASCAR, quería ser el primer campeón oficial NASCAR en Europa y ese año sí que quería ganar más que nadie y cada vuelta, cada entrenamiento, cada carrera decía, además que me decía a mí mismo dentro del coche, aprieta. Quiero, o sea, pensaba, quiero ganar más que el que está delante de mí o quiero ganar más que el que está detrás de mí y te lo tienes que creer, te lo tienes que creer. Y bueno, pues ahora mismo este año o estos últimos años he corrido y he ganado dos veces el Europeo de resistencias por prototipos y sí que es verdad que, bueno, pues si lo repetimos el año que viene, quizá ese hambre no esté ahí, pero hay una posibilidad de hacer un campeonato nuevo y seguro que si hacemos ese campeonato nuevo, ese hambre va a estar ahí. Ander, tu carrera es evidentemente muy exitosa, prácticamente todo lo que has corrido has estado siempre peleando por ganar. Yo creo que para todo el entorno de prensa, de seguidores y demás, siempre hemos tenido la espinita de verte en ese escalón por encima que es la absoluta élite mundial del motor. ¿Crees que te ha faltado eso? ¿Lo has echado de menos? A ver, si te refieres a la Fórmula 1, es que llegar a la Fórmula 1 es como si le dices a un futbolista profesional que va a ir al Mundial de Fútbol y que va a ser uno de los 20 mejores, o sea, es que es muy complicado y encima no es algo que dependa ni, por ejemplo, hablando de otros deportes, pues tú eres campeón de España, igual vas a un europeo, si eres campeón de Europa vas a un mundial o si haces una marca X, vas a un europeo, vas a un mundial, el automovilismo no es así. Tiene, por desgracia, es como es, o sea, que tienes que tener unos patrocinadores, unos apoyos. Hay una parte de negocio muy importante. Yo creo que a niveles similares no hay un deporte que sea más negocio que el automovilismo, a niveles similares de profesionalidad. Yo creo que no hay, o sea, estoy convencido. Entonces, yo estoy muy contento con la trayectoria que he tenido, he tenido suerte de poder estar en campeonatos que, sinceramente, nunca lo habría soñado. He ganado siete títulos europeos y luego, sobre todo, pues tú que eres amante del deporte americano, tener mi nombre ahí tres veces en el Salón de la Fama de la NASCAR en Estados Unidos es para mí un auténtico sueño, una pasada y algo que, pues bueno, pues que mis hijos o cuando me muera mis nietos podrán ver ahí mi nombre en Estados Unidos. Y además, claro, no quiero poner ningún paño caliente. Yo cuando he hablado con periodistas especializados en motor, sea en Madrid o incluso alguno internacional, tú lo explicabas ahora. Ellos me decían, por talento, Ander Vilariño era un piloto de Fórmula 1 y quizá lo único que le ha faltado es un sponsor potente económicamente que le haya llevado hasta allí. Ah, pero en mi carrera, o sea, a lo largo de mi carrera me he cruzado con muchos pilotos. He corrido con pilotos que han llegado a la Fórmula 1 y les he ganado, me han ganado y he corrido con otros que estoy seguro que si hubiesen llegado a la Fórmula 1 habrían sido una, dos, tres o cuatro veces campeones del mundo y no han llegado. ¿En serio? Sí, porque es así. El automovilismo no es un deporte en el que, no sé, a mí ahora que me gusta nadar, pues que hagas una mínima y vayas a un campeonato de España, a un europeo. No es solo vale, claro. Aquí no es así. O sea, por ganar el campeonato de Europa el año que viene yo no tengo plaza ni en ningún mundial ni nada por el estilo. Entonces, partiendo de que es así, hay muchos pilotos que podrían haber hecho muchísimas cosas. Pero yo repito, o sea, estoy súper contento con lo que he hecho y ya está. O sea, no le doy muchas vueltas. Esa realidad, quizá cuando eras más joven, quizá te haya frustrado y ahora es algo que ves de otra manera. Hombre, sí. En el primer momento, cuando estás cerca de llegar a la Fórmula 1 y ves que has corrido con pilotos y que podías estar ahí, pues sí que te frustra un poco, pero luego tienes que seguir adelante. Y sí que hubo un momento de mi carrera en el que igual perdió un poco la motivación. Después de, en el 2009, quedamos terceros del europeo de resistencia y ahí surgieron oportunidades de demand, no había patrocinio para ir a demand, no se conseguía despertar el interés. Y ahí sube un momento que me planteé muchas cosas. Pero de repente el equipo TFT con el que corría en resistencia, pues me llamó. Estábamos además en conversaciones para correr el Mundial de Turismos y me llamó y me dijo, mira Ander, correr el Mundial de Turismos con el presupuesto que tenía, voy a hacer dos o tres carreras. Y me llamó y me dijo, mira Ander, hay un campeonato que ahora mismo se llama Euro Race Car, es una serie internacional FIA, un europeo, tal. Y me dijeron, pero puede que llegue a ser un campeonato oficial NASCAR y además el que gana, aunque no sea oficial NASCAR, tiene como premio ir a correr una carrera en Estados Unidos. Ojo, pues entré en el 2011 en ese campeonato, corrí y tal, todo muy bien, muy contento. Y al final de año el organizador nos dijo, no, estamos en negociaciones, tal. Y en enero nos mandó un mail y nos dijo, esta semana se anuncia algo importante. Vamos, no había que ser muy inteligente, vas a ver lo que se iba a anunciar. Y ahí recuperé la ilusión. O sea, ese año 2011 yo creo que fue el, digamos, como el, pues no resurgir, pero sí. Un nuevo comienzo. Sí, sí, fue una nueva motivación. Y eso fueron tres títulos europeos de la NASCAR. Más luego dos de resistencia, sí. Bueno, creo que no te puedes quejar. No, no, en absoluto. O sea, desde luego que me alegro un montón de que me llamara el equipo, entonces. Al margen del motor tienes una vida, lógicamente, todos los pilotos. Que compaginar no será sencillo, pero tú tienes una carrera de empresariales, tienes un negocio, un circuito de karting y ahora te ha dado por la natación. Más la familia, supongo que no es sencillo compaginarlo todo. No, 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 no es sencillo, pero bueno, yo tengo mucho apoyo. O sea, apoyo, como he dicho antes, apoyo por parte de mis padres en su día y ahora mucho apoyo por parte de mi mujer en cuanto a la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Pero bueno, como todo el mundo, al final, hoy en día, yo creo que todos hacemos muchísimas cosas y sí que lo que llevo peor son los continuos viajes. ¿Qué te ha dado con la natación, Ander? Yo creo que era en verano, leía una de estas travesías y leía título máster y no sé si ganador. Sí, bueno, en alguna, porque faltaría alguno de los máquinas, pero no, me ha gustado mucho, me gusta mucho y este año, además, aquí en la Liga de Guipuzcován he terminado segundo en mi categoría en máster y en la general, porque muchos chavalillos, pues de estos que hacen mínimas para campeonatos de España, estaban compitiendo en los campeonatos de España, pero bueno. Lo de echarte a nadar es como subirte al coche, tú si compites es para ganar. No, bueno, sé que hay nadadores muy buenos y que yo no soy nadador y hago lo que puedo y bastante, muy orgulloso estoy de, pues bueno, de hacer lo que hago y de pelearme ahí con gente que, pues son y han sido nadadores y con otros deportistas que como yo, pues hacían otros deportes y, pero me encantan, me encanta el ambiente, la gente es súper maja, el ambiente es súper sano, muy, hay muchísimo compañerismo, o sea, si alguien ve qué tal, pues te dejan cosas o hasta te dan consejos, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaba me daban consejos y decía, jolín, esto en las carreras de coches no pasa. Ander, para ir acabando, no tienes ninguna pinta de querer parar, bueno, de momento parece que sigues disfrutando de subir al coche, ¿retos que te queden en tu carrera? No sé, es que hay retos, retos, por tener retos te pueden quedar muchísimos, ¿no? Pero al final, pero al final también son los que tú te marcas y mi deporte también a los que puedes llegar, a los que puedes acceder. Entonces, pues de cada año que viene tenemos dos posibilidades principales en el equipo en el que estoy, que sería repetir el europeo de resistencia e intentar ganarlo por tercera vez consecutiva. Y luego está correr las Le Mans Series, que sería algo nuevo en otro tipo, en un prototipo, pero en otro tipo de prototipo, en otro tipo de coche, más potente, más pesado, a nivel de velocidad será bastante similar. Me haría muchísima ilusión, sobre todo porque es algo nuevo. He cambiado muchos campeonatos, he corrido muchos campeonatos y me gusta cambiar de vez en cuando y bueno, pero eso de que no tenga intención de parar, hombre, ya... Algún día llegará. Tengo 38 años y sé que el final de mi carrera está más cerca que el principio y pues sí, hace poco estábamos echando números un poco de, pues el número de carreras que había corrido, también pues recopilaciones de prensa y tal y jolín, te pasas a pensar y dices, ya son muchas carreras, muchos años y repito, muchas victorias, pero también muchas derrotas. O sea que, pero bueno, la verdad que contento y espero el año que viene si, pues ahí a donde estemos, intentar seguir luchando. Nosotros que te vamos a seguir siguiendo y apoyando. Ander, no me queda más que, bueno, decirte que nosotros no nos cansamos de verte ganar, de verte competir y te deseamos toda la suerte del mundo el año que viene en tus nuevos retos y de nuevo enhorabuena por el premio. Muchísimas gracias.